Música 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 Se lo recuerden, no ponemos la basura De la cosa esta dura, la de la contra de la contra Si la cosa esta dura, no ponemos la rotura Si la cosa esta baja, ponemos la rotura Que si no apareces, éste mi te amo Si ponemos la rotura, que toda la gente se viene con años iban En la contra de la contra de la contra de la contra de la contra Gracias por ver el video.